El papá le dijo que en el salón no se corría. Viste que le puso cara seria. Le dijo, no se debe correr. Qué bueno que ustedes no corren. Casi nunca en el salón, ¿no? Casi nunca corren. Bueno, se van a esforzar, ¿verdad? Y van a hacer caso a este... Qué lindo el video que les ponen a los chicos, ¿no? Para ir aprendiendo cómo hay que comportarse. Y si ustedes sienten ganas de correr o ven a un amiguito correr, ¿qué van a hacer? ¿Qué podés hacer, venjame? Y correr con él. Claro, él ha venido. ¿Pero es el salón? No. Uy, bien feo. ¡Uy, no, pero! Gracias.